¡Ajá! ¡Teresita! ¡La casa se respeta! Ay, papito, pero yo respeto la casa. ¿Entonces por qué se llevó ese cojín? Bueno, se lo llevó porque... A mí no me gusta que estés a solas con ese narizón. ¡Ya lo sabes! Papito, no le digas narizón. Es mi enamorado. Y nosotros somos humanos. Necesitamos afecto. ¿Y por qué hacías esos ruidos raros? ¿Qué ruidos raros, papito? Yo estaba cantando. ¡Eso no parecía una canción! ¡Eso es el último hit del juez! ¡Para, para! ¡No quiero oírte! ¡Para! Si tu madre estuviera viva, no hubiese permitido estas cosas. ¿Qué pasa, don Gilberto? Ay, Charito. A ver si a ti sí te hace caso. Por favor, habla con ella. ¡Aconsejala bien! ¿Qué pasa, Tere? Ay, Charo, si te contara. Adelante. Su manzanilla, madame. Gracias, Peter. Pon encima de la mesita de luz. ¿Quién escribe a esta obra? Qué inoportuno. ¿A quién se refiere? Bruno. Quiere subir a dormir conmigo. Por favor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿De verdad no tuvo ningún acercamiento con don Bruno en este viaje? ¿Qué? No. Pero durmió con él. No me lo recuerdes, Peter. Tuvimos que dormir juntos una noche porque no había más habitaciones disponibles en el hotel. ¿Te puedes imaginar? ¿Pasa algo, Peter? No, no, no pasa nada. Para nada. Por favor. Por favor. Debajo de campo, Isabela. ¿Qué? ¿Me voy a tener que poner a arar la tierra? No, Isabela. Lo que tienes que hacer es conquistar a un hombre. Ese no es ningún reto para mí. Lo es si usas ropa vintage trendy. ¿Qué estás insinuando? Nada, lo que quiero demostrarte es que la belleza no está en lo que vistes, sino en cómo lo llevas puesto. ¿Me entiendes? No. Genial. Te estaré observando. ¡Ay, no! Necesito un trago para darme valor. Pero no te vayas a emborrachar, Isabela. La idea es que seduzcas, no que te seduzcan. Sé controlarme perfectamente. ¡Una piscina enorme, por favor! ¡Está brafazo, ah! ¿Acompáñense al baño? Chicos, voy a ir mojando una mesa. Ya venimos. ¡Cómplen chenas, porfa! Acá le doy. ¡Ay, qué tal pirina! Sí, es guapa. Sí, es guapa, pero... Perra C, no insistas. ¡Nicolá, ya pues! No insistas, en serio. No le gustas, ¿ah? No importa, ya te dije que estoy de humor. Ya, ya, vamos. Entonces, una cosa llevó a la otra y... Y por eso se llevó el cojín. Ay, Teresa. Tú no puedes andar teniendo intimidad con Manolo en la casa. ¡Ay, pero es que habla Charo! A mi hermano me respeta. Estábamos en un juego inocente en el sillón, nada más. Bueno, ¿por qué no se van a otro lugar si quieren estar solos? Es que a mi hermano no le alcancé el sueldo para llevarme al Hotel Cielo 3. Bueno, entonces se aprenden a controlar. Es que, hermano, vas a perder el control. Eh, Tere, ¿y ustedes no han pensado en formalizar? ¿Formalizar? Bueno, el hermano dice que yo soy su novia. Porque si me dice enamorada, a mi edad como que no se vería muy bonito, ¿no? Pero novio, novio, no somos. Ya ves, si formalizan, don Gilberto va a estar más tranquilo y no los va a molestar. Es una muy buena idea, Charo. Yo no lo había pensado. Así de paso, esas alumnitas, saben que el Manu tiene dueña. ¿De qué alumnitas me hablas? De las compañeras, del Johnny, que se muere por mi Manu. Bueno, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Tú, pues, Charo? ¿Qué, Tere? ¿Cómo andas? ¿De qué? Con los calores nocturnos. Ay, esa. Chicas, 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 chicas. Muchas gracias por venir. Bueno, la verdad no sabíamos si venir porque con lo que pasó la última vez... Sí, parecías medio loquito hablando solito. Ah, sí, reconozco que estaba un poquito loquito por la ausencia de Tito, ¿no? Pero, pero, este, ahora ya estoy curado ya, sí. ¿Eso quiere decir que Tito regresó? No, 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 Tito no regresó. Este, Tito está en Golanta y no va a regresar nunca. Entonces. Pero ahora tengo otro mejor amigo, ¿ah? Ah, un amigo imaginario. No, 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 de carne y hueso. ¿Y quién es él? Hola. Chicas, les presento al gran Coqui Recursos Reyes. Hola, Coqui. Qué ganante. Buenas noches, bellas damas. Ahí va. Acierto, por favor. Ahorita sirvo las chelas. Pónganse y comas aquí. ¿Mamitas, sí? Aquí. Muchas gracias. Qué caballero. Esa es porque todavía no me conocen bien. Quizás dentro de algunos minutos descubran a la bestia que habita en mí. Ahí está la chelita. ¿Me permites hacer el brindis? Por supuesto, hermano, adelante. Adelante, adelante. Primero, ¿verdad? Ahí está. ¿Ve para acá? Qué rica. Ache, que se caliente esta baña. ¿Está listo? ¿Ya? A ver. Brindo por nosotros, por esta noche, por nuestra felicidad y por nuestros sueños. ¡Salud! ¡Salud! Y es hora de los shots. Ay, no, por favor, no me des eso porque me hace borrar cinta mal. Es uno nomás. Dale, dale. Bueno, ya, pero solo uno. ¡Seco, seco, 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 seco! ¡Hola, tú, Nico! ¿Quién? Yo, no, no, yo no. Gracias. ¡Sí, dale! Ay, no seas más, eh, Nico. No, no sé que en serio, yo estoy bien. Ay, Nico, no me hagas todo un dedito con nosotros. ¿En serio? No sabes a quién estoy viendo en la pista de baile. No, me voy a cambiar otra vez. No, no, es tu viejo. Entonces... Es tu vieja. ¿Mi vieja? No, 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 no. No, 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 no.